¿Qué significa la policía de reacción inmediata? En estos lugares que van a estar identificados por cuadrante, vamos a duplicar la presencia de nuestra policía. Así lo hicieron en Nueva York, así lo hicieron en estas ciudades para ganarle la batalla a la delincuencia. Nosotros lo vamos a hacer también. Vamos a dar tiros de precisión. Ahí donde está la delincuencia, ahí estarán nuestros policías, bien capacitados, bien equipados para volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo nuestro país. Gracias. 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 Gracias.